Los negocios se detienen, dejan de crecer, no se duplican, no se multiplican, es porque pararon el ciclo. Entonces, el ciclo tiene que estar amarrado con varias cositas que hoy quiero dar, con la estructura, trabajo de profundidad, duplicación, que es lo que yo he hecho en los últimos años en mi negocio. Y fue lo que hice en los primeros 12 meses. Es interesante que yo he trabajado en el negocio duro 12 meses. Entonces, en el mes 12, yo me voy a abrir una iglesia y me desaparico del negocio por 12 meses. Así que no hice nada, ¿por qué?